Cuba Información Lo llevamos años denunciando. Cuba Información ha publicado numerosos trabajos sobre el asunto y ha presentado pruebas y testimonios incontestables. Pero ahora es el nuevo Gerald de Miami el medio que publica las acusaciones de corrupción contra la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y muchos se llevan ahora sí las manos a la cabeza. Auditoría interna revela que Berta Soler ha estafado a las Damas de Blanco, titulaba el diario. Dicha auditoría interna, leemos, ha revelado numerosos desfalcos de Berta Soler. 37.000 dólares con los que compró una casa en Alamar, en Havana del Este. 85.000 con los que pagó una residencia en Santos Suárez, también en La Habana. 40.000 para la compra del auto de su esposo Ángel Moya. 17.000 para adquirir en Panamá artículos de lujo. Y hasta 37.000 más para otros fines. Pero, ¿a qué se debe que ahora salga todo esto a la luz y precisamente desde Miami? ¿Será que, siendo imposible tapar ya el escándalo, el gobierno de Estados Unidos ha decidido acometer una operación de limpieza de imagen en este colectivo, las Damas de Blanco, tan protegido y mimado por los medios internacionales?